Hola, soy la profe Mónica. Hoy les voy a enseñar a hacer un calambur. El calambur es un juego de palabras que consiste en modificar el significado de una palabra o frase, agrupando de distinto modo sus sílabas. Por ejemplo, entre el clave blanco y la rosa roja, su majestad es coja. Entreno en coche deportivo. En tren o en coche deportivo. A continuación les comparto algunos calambures hechos por otros autores. En tren o en coche deportivo. Comparte aquí en los comentarios algún calambur que hayas hecho. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!